Levantate, resplandice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. Su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Aramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Aramés Fernández. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero, pero, pero dice Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos. Le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme. Mire. No caiga. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Diga conmigo. Fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados. Más allá de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Aquí hay un pasaje muy importante mis hermanos. Yo quiero que prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. El apóstol aquí usa el ejemplo de Israel en el desierto. Para enseñar a la iglesia. A la iglesia que estaba en Corinto. Y no solamente a la iglesia de Corinto. Sino a nosotros que vivimos en estos días. Y la iglesia de todos los siglos fue amonestada. Porque el apóstol dice que lo que antes fue escrito. Para nuestra enseñanza fue escrito. Y gloria a Dios. Porque por la experiencia de Israel. Pero hay algo bien impactante. Aquí una enseñanza muy grande para nosotros. Que era Dios bendecirme. Para poder comunicar bien. Y podamos ser edificados. Yo quiero que ustedes vengan acá. Y vean un poquito algunas cositas. Aquí yo veo algo. Yo veo aquí a todo un pueblo. Diga conmigo todo un pueblo. Que recibió lo mismo. Dice hay algo que yo quiero que ustedes sepan. Que no ignoren. Que lo tengan bien pendiente. Que no lo olviden. Que lo marquen en sus mentes. Lo subrayen en sus corazones. Le pongan atención. Y es que nuestros padres. O sea. Los que salieron de Egipto. El pueblo de Israel. Miren ustedes. Todos. Digan conmigo. Todos. Estuvieron bajo la nube. Todos. Pasaron el mar. Todos. En Moisés. Fueron bautizados. En la nube y en el mar. Todos. Comieron el mismo. Alimento espiritual. Todos. Bebieron la misma. Bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. Que lo seguía. Y la roca era Cristo. Ahora mis hermanos. Aquí cinco veces. Dice todos. Y Dios me hizo mirar. Las cinco veces. Porque cinco es un número de gracia. Diga gracia. Quiere decir. Que todos. Disfrutaron. De la bendita gracia de Dios. Todos salimos de Egipto. Diga yo salí de Egipto. Diga yo también crucé el mar. Yo vi lo que Dios hizo allí. Diga yo vi lo que Dios hizo allí. Diga. Yo también crucé el mar. Y yo vi. Diga yo vi. Cuando Dios. Mató. A mis antiguos enemigos. En el mar. Amén. ¿Por qué entonces les tiene miedo a los enemigos del mundo? Egipto es el mundo. Y faraón es el diablo. Si usted le tiene miedo al faraón. Significa que parece que usted no estuvo allí cuando Dios humilló al faraón. Si usted le tiene miedo a los enemigos del mundo todavía. Está temiendo. O está enredado con los enemigos del mundo. Entonces parece que no crucé el mar. Pero los enemigos míos. Los de allá. Los del mundo. Los de Egipto. Dios los mató en el mar. Ya no existen. Mató el caballo y al jinete. En el mar. Amén. La palabra de Dios dice que antes éramos esclavos del pecado de Egipto. Y entregamos nuestros miembros. Éramos esclavos. En Egipto que éramos esclavos. En Romanos 6. Éramos esclavos del pecado. Y entregamos nuestros miembros para servir a la injusticia. Para que el faraón hiciese ciudades de almacenamiento. Y pirámides y edificios. Pero ahora tenemos al Dios vivo y verdadero. En el mar. Dios enterró mi vida pasada. Dígale a otro lado. En el mar. Dios entregó mi vida pasada. Cuando usted ve a un hermano. Todavía viviendo la vida de Egipto. Dígale. Y tú no estuviste con nosotros allá en el mar. ¿Qué le pasó a usted? ¿Se tardó para aprender? ¿O se le olvidó que usted estuvo allá? Todos. 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 ¿Quieren poner algo en su Biblia ahí? Y venir conmigo. Ahí, ahí, ahí. Pónganle agua en la Biblia. Ahí, ahí, ahí. Vengan conmigo a Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Dice versículo 7. 4, 7. Búsquelo porque es importante. Efesios 4, 7. Pero a cada uno. Eh, repítelo conmigo, eh. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y aquí la palabra medida es la palabra metrón en griego. ¿Sabes lo que es un metro? La misma medida. Un metro es un instrumento con el cual se mide. Usted recibió la misma medida de gracia que yo recibí. ¿Y por qué se queda tan chiquito? Porque hay muchos que crecen mucho. Y otros se quedan pequeñitos. Hemos recibido el mismo alimento. A mí me ha alimentado Dios. Y a ti te alimenta Dios. Estás recibiendo la misma palabra. Lo mismo predicadores. Lo mismo maestros. La misma asunción. La misma dieta. ¿Por qué a algunos no le aprovecha a Cristo? La misma medida. ¿Saben ustedes? Dice cada uno de nosotros. Y lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de nosotros? Y todos. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de nosotros? Y todos. No me pueden contestar esa pregunta tan sencilla. Ninguna. Todos. Todos. Hemos recibido la gracia por el métron de Cristo. El mismo maná. El mismo evangelio. La misma palabra. El mismo espíritu. Todo. Igual. Pero a Israel no le aprovechó hermana. En la mayoría. A la mayoría no. No le aprovechó hermana. Lo comieron con murmuración. Lo comieron con mente. Con una mente de esclavos. Lo comieron. Pensando en Egipto. Prefiriendo a Egipto. Pero Dios. A todos. Les dio. El mismo. Alimento espiritual. Jesús dijo. Yo soy el pan vivo. Que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron hermana. En el desierto. Y si murieron. El que me come a mí. No morirá eternamente. Yo soy el pan vivo. La palabra que yo les hablo. Es espíritu. Es vida. ¿Cuántos hemos comido? Todos hemos comido. Pero cuando usted. Hay una actitud. La actitud. Con la cual comemos. Determina cuánto nos va a aprovechar. Por eso que los padres. Cuando dicen. Esta es la comida. Aunque dicen. No, no, mami. No, no me gusta. No me gusta. Pero te alimenta. No, no, no. Te alimenta, hijo. Dame hamburgues. Dame papas fritas. Lleva a McDonald's. Hijo, no te conviene ese alimento. Y que no me gusta eso. Espinaca muy mala. Das a la Popeye. No quiero eso. Eso es lo que se la comía. Murmuraban. Tentaron a Dios. Prefirieron a Egipto. Le atribuyeron a Dios despropósito. ¿Saben ustedes lo que es decir? Que el santo de Israel tenía malas intenciones con ellos. Nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Uh, tremenda acusación. ¿Cómo usted se siente que después de que usted se hace tanto, le vengan a decir que usted tenía mala intención? Todos. Sin embargo, el maná caía todos los días. Solamente una vez se enojó Dios. No, danos carne. Este maná tiene hastiado nuestras almas. ¿Cuántos saben que Dios escucha todas las oraciones? Una vez dijeron, ojalá, ojalá muriásemos en el desierto. Y Dios dijo, contesté la oración. Ninguno que salió de Egipto. Con excepción de Caleb y Josué. Todos morirán. Y después dijeron, Señor, perdónanos. No, ya yo escuché la oración. Ustedes dieron, ojalá que todos muriésemos en el desierto. Se murieron todos. Dios escuche. Tenga cuidado como usted ora a veces cuando le da, cuando le da coraje. O le da, santo amigo dice, cuando le da pique. Oh, como comíamos carne en Egipto. Este maná tiene hastiado nuestras almas. Y Dios se le dio carne. Le contestó la oración. Pero dice la palabra. Que apenas se lo comieron. Comenzaron a suceder el estómago. Enfermedades del estómago. Me imagino el tremendo problema de Moisés allá. Y no había pectobimón ni esas cosas. Ni ninguna de esas cosas. Esos remedios caseros que tenemos ahora. Limón con agua. No había limón ni sal. Para ser un terrible en el desierto. Y al final en el desierto. Dios le dijo a Israel. Dime una cosa. En estos 40 años. ¿Cuándo te debilitaste físicamente? Siguiendo mi dieta. ¿Cuándo te debilitaste? Yo cuidé hasta de la suela de tus zapatos. Con un par de zapatos. Cruzaron el desierto 40 años. Yo nunca he visto un zapato que duera 40 años. Por bueno que sea. Y en el desierto. Con ese fuego del desierto. Me imagino los hoyos que se alicen a las sandalias del desierto. Pero Jehová cuidó hasta de las plantas de sus pies. Y cuidó la suela para que durara harto esos años. Y yo dije mira, mira los zapatos. Como diciendo. ¿Qué tal te fue conmigo? Pero a Israel no le aprovechó. Véngase a Gálatas conmigo. Mire lo que dice. Estad pues firmes. Versículo 1. En la libertad. Con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo Pablo os digo. Que si os circuncidáis. De nada os aprovechará Cristo. Este texto me dice a mí. Que Cristo solamente aprovecha solo. Cristo no se puede comer con circuncisión. Con religión. Con murmuración. Con deseando a Egipto. Con. Cristo aprovecha solo. Solo Cristo. Solo maná. Amén. La actitud con la cual recibimos al Señor. Determina. Cuanto nos va a aprovechar el Señor. La medida. A medida. O proporcionalmente. A como nosotros. O la actitud que nosotros tomamos. A recibir la gracia de Dios. Y a lo cual. Somos expuestos. A través de la gracia. Va a determinar. Cuanto nos va a aprovechar la gracia. Todos los cristianos han recibido el métron de Cristo. La medida de gracia. La medida de fe. Pero no todos los cristianos. Les ha aprovechado la gracia. Entonces es importante la actitud. Como recibimos el don de Dios. Que actitud hay en nosotros. Cuando recibimos el don de Dios. Es muy importante. Hay algo muy triste. Que dice Pablo en Romanos capítulo 9. Dice que los. Dice hablando. Dice que los judíos. Escuchen esto. Romanos 9 dice Pablo. Que los judíos tenían ocho cosas. Tiene ventaja. Dice Pablo. El judío. Con relación al gentil. Claro que sí. A ellos se le fue encomendado a las escrituras. Dice que tienen la escritura. Tienen la ley. Tienen el pacto. Tienen la gloria. Tienen el culto. Tienen las promesas. Tienen a los padres. Tienen a los patriarcas. De los cuales nació Jesús. Nació de ellos Jesús. Inclusive Jesús nació de ellos. Y yo conté ocho cosas. Lo tenían todo para triunfar. Sin embargo dice Pablo. Que tropezaron. En la roca. La roca era para levantarlos. Y tropezaron en la roca. ¿Por qué? Porque dice que. Buscaban la justicia. Por sus obras. Y no la buscaron por la fe. Como alguien teniéndolo todo. No tiene nada. Y los gentiles que no tenían nada. Lo tienen todo. Porque Cristo es el todo. Amén. ¿Saben por qué? Porque cuando a los gentiles. Se le llevó la palabra del evangelio. Cuando Dios le dijo a Cornelio. Manda a buscar a un hombre. Que está. En Jope. En casa de un tal. En un tal Simón. Curtidor. Este hombre. Que no era un judío. Este hombre. Que no había recibido tantas instrucciones. Pero temía a Dios. Mandó a los soldados. A buscar a Pedro. Una sola vez. Habló Dios. A Cornelio. Una sola visión. Tuvo Cornelio. Y obedeció a Dios. Y su casa. Se convirtió en la puerta. De salvación. Para las naciones. Una sola vez. Le habló. Sin embargo. Una sola vez. Y a los judíos. Le habló. Dice. Dios habiendo hablado. Muchas veces. Y de muchas maneras. A nuestros padres. Por los profetas. Cuántas veces. Habló Dios. A gente. Que Dios solamente. Le tiene que hablar una vez. Son bien aventurados. Pero hay quienes. Le habla por la mañana. Le habla al mediodía. Le habla en la tarde. Le habla de madrugada. Y háblame más y más. Y para qué quieres. Que Dios te hable tanto. Para no hacer nada. Yo veo que la actitud. Con la cual adoramos. Es lo más importante. Para Dios. A Dios no le importa. Nada. La forma de adoración. Le importa la actitud. Con la cual adoramos. Al corazón contrito. Y humillado. No desprecia a Dios. Dios nunca ha quebrado. Una caña cascada. Dios nunca ha roto. Alguien que se dobla. Delante de él. Todo lo contrario. El que se dobla. Lo endereza. Porque el altísimo. El que habita en la eternidad. Cuyo nombre es el santo. Dice que cuando vea. Alguien quebrantado. Viene de la lugar más alto. El altísimo. Y viene a lo más bajo. A vivificar el espíritu. De los quebrantados. Ese es mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todos salieron de Egipto. Todos vieron los milagros. Todos cruzaron el mar. Todos comieron el pan. Todos bebieron. Bebieron del agua. Que salió de la peña. Todos vieron a Dios guiando. Todos vieron. Pero no les aprovechó a todos. Y a mí eso me ministra. ¿Qué tú has hecho con todo eso. Que Dios te ha dado. ¿Qué vas a hacer con el don de gracia. Que Dios te ha dado. Muy importante. La actitud con la cual. Recibimos lo de Dios. Por eso. Es necesario. Dice que. Que si nosotros. Si nosotros. Andamos en el espíritu. Vamos a agradar a Dios. Porque que ande en el espíritu. Puede agradar a Dios. Pero que ande en la carne. No podrá. Ni puede. Agradar a Dios. Es muy importante. La actitud. Mis hermanos. Tú puedes tener años. Sentándote en este asiento. Para hablar ahora de aquí. De nosotros. Puedes sentarte ahí por años. Escuchando las mismas. Los mismos sermones. Las mismas profecías. Las mismas canciones. Y pasarte así. Por encima. Ni llega a ti. Pero ese no es el plan de Dios. El Dios. Si Dios te. Te llamó. Y te dio la gracia. Es para que te aproveche Cristo. Ahora. Lo que a mí más. Y donde yo quiero llegar. Es aquí. Miren. Dice el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual. Que lo seguía. Y la roca era Cristo. Ahora. Todos se dieron cuenta que era Cristo. La roca. ¿Verdad que no sabían? Hay muchos también. Que beben de la roca. Y no saben que la roca es Cristo. Pero escuchen ahora. Que aquí era que Dios quería llegar. Pero. De los más de ellos. O sea. En otra. Voy a parafrasear. De la mayoría de ellos. De lo más de ellos. Significa de la mayoría de ellos. No se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados. En el desierto. Dame la atención aquí. Aunque yo te he explicado el sermón. En cuanto a la asimilación. En cuanto al aprovechamiento. Pero el mensaje aquí es. Agradar a Dios. Diga conmigo. Agradar a Dios. Todos. Salieron de Egipto. Todos cruzaron el mar. Todos fueron bautizados. En Moisés. En la nube. Y en el mar. Todos. Comieron. El maná. La misma alimentación. El pan espiritual. Todos bebieron de la roca. Pero no de todos. Se agradó el Señor. Y eso me dice a mí. Que Dios. Hizo todo eso. Para ser agradado. En su pueblo. Que es lo que Dios. Siempre ha dicho acá. Desde este púlpito. Óyelo bien iglesia. Lo más importante. Para Dios. Es que tú vivas. Para la alabanza. De su gloria. Tú fuiste salvado. Para servir a Dios. Tú fuiste salvado. Salvada. Para agradar a Dios. Es lo más importante. De tu ministerio. La iglesia. Tiene muchas funciones. Dios le enseñó. Le encomendó. La iglesia. La predicación. Le enseñó. Le enseñan. Le encomendó. La enseñanza. La diaconía. O sea. El servicio. La. 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 O sea. La adoración. Dios. Le encomendó. También a la iglesia. La coinonía. El compañerismo. Entre los santos. Y otras funciones. Pero lo más importante. Es que Dios quiere ser agradado. En su iglesia. Tantas cosas. Hizo Dios. Y no fue ni siquiera entendido. Mucho menos agradado. Dios quiere ser agradado. En medio de su pueblo. En otras palabras. Todo eso fue en vano. Diga en vano. Cuarenta años. Haciendo milagros. Y señales. Y prodigios. Y maravillas. Como si no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque no tenían corazón. Diga no tenían corazón. Así se lo dijo Dios en Deuteronomio 29.1. Tú has visto las señales. Los milagros. Los portentos. Que Jehová tu Dios. Ha hecho todos estos años. Pero hasta ahora. Tú no. Tú no has recibido todavía. Ojos para ver. Oídos para oír. Y corazón para entender. Cuando no hay corazón. Puede estar Dios. Acostado al lado nuestro. Y no lo vemos. Durmiendo al lado nuestro. Y no lo vemos. No puede estar rozando. Hasta tropezando con nosotros. Y no lo vemos. ¿Qué hacemos? Con haber recibido tanto. Si Dios nos ha agradado. Esa es la gran pregunta. A mí me enseña esto. A mí me enseña esto. Que lo más importante es agradar a Dios. Yo entiendo por este mensaje. Yo entiendo. Yo entiendo que de la manera. En resumen. La manera como Dios. La manera como Dios aprovecho. Todo lo que Dios me da. Es agradándole. Eso es lo que yo aprendo aquí. Este mensaje. Hoy. En la iglesia. Hay muchos milagros. Muchas maravillas. Muchas señales. Yo he estado. En lugares. Y he visto los. Antes de comenzar. El predicador. El evangelista. Exponer la palabra. He visto paralíticos. Levantarse de los asientos. Salir corriendo. Y todavía el evangelista. Ni siquiera ha entrado. Para que no digan que fue el evangelista. Es Dios respaldando. Lo que se está haciendo. O sea Dios. Con Dios. Mostrando misericordia. Quiero decir. Quiere decir. Que Dios ama a su pueblo. Que Dios es fiel a su pacto. Que los milagros. Las señales. Las sanidades. Todo va a seguir. Va a seguir. Aconteciendo en la iglesia. Dios no se va a detener. De hacer misericordia. Con su pueblo. Porque él es fiel a su palabra. Pero mis hermanos. Dios espera. Que si él. Ha dado misericordia. Pues se le devuelve con agrado. Si Dios. Tiene la gentileza. De manifestarse. En su pueblo. Y ser fiel. A pesar de nuestra infidelidad. Entonces. Debiéramos de pagar. Con amor. El amor que nos da. Y lo único que Dios. Pide de ti. Es que. Le agradezco. Por qué dice Pablo. Por qué dice el apóstol. Todos estos. Todos aquellos. Todos. Pero no de todos. Se agradó Dios. Eso me dice. Ahí me está enseñando algo a mí. Como yo sé. Que todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te ha aprovechado. Si tú vives para agradar a Dios. Esa es la señal para mí. Si le estás obedeciendo. Si le estás haciendo su voluntad. Si la gloria en tu vida es él. Si la corona en tu vida es él. Si en todo tú quieres agradarle. Me muestra a mí que tú asimilaste lo que te quiso enseñar. Porque Dios te ama. Pero Dios ama más su nombre que a ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y los dones de Dios. La gracia de Dios. La participación de Dios en tu vida. La intervención de Dios en tu vida. Es para hacerte bien. Pero más que para hacerte bien. Para cumplir el propósito de su voluntad. Y Dios espera que a cumplir el propósito. Su nombre sea agradado en tu vida. Para que tantos milagros, señales, maravillas, prodigio, protección, guianza. Y todo lo que nos dio. Si al final nuestras vidas no cumplen el ideal de nuestra elección. Que es vivir para la alabanza de su gloria. ¿Para qué? Estoy engordado. Estoy como oveja engordada, llena de lana y de leche. Estoy en prosperidad. En bendición. Dios me ha dicho bendición. Estoy en bendición. Con la barrigota. Estoy hablando espiritualmente, por favor. Lleno de... Oh, qué unción yo tengo. Pero la pregunta es eso. Miren. Dios puede decir hoy también en la iglesia. Todos han visto al Espíritu Santo. Todos han visto las señales. Todos han visto lo que estoy haciendo en estos días. Todos. Pero no de todos se agrada a Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer a las naciones su nombre. Y el nombre de Dios no se da a conocer con una doctrina, con una enseñanza, una predicación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que los hombres vean vuestras obras. Y viendo vuestras obras, glorifican al Padre que está en los cielos. Pablo decía que como quiera quería agradarlo. Vivo para agradarlo. No solamente para beneficiarme de lo que Él me da. Si me lo dio, también me lo dio. Me honró poniéndome en el ministerio. Yo estoy disfrutando de esta bendita gracia. Tengo la seguridad en Cristo Jesús. Tengo seguridad de que el diablo ha sido vencido. Tengo seguridad de que he sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Tengo seguridad de que Cristo me salvó. Y que nadie pueda arrebatarme esa corona de vida. Tengo la seguridad de que soy heredero con Él. Tengo la seguridad de que he sido bendecido en Él con toda bendición espiritual. Tengo la seguridad de que comenzó la obra en mí y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Tengo seguridad por lo que Dios ha dicho. Tengo seguridad por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para mí. Tengo seguridad de que el que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Va a ser una intercesión tan perfecta por mí que seré cubierto mientras viva en esta vida. Tengo seguridad de que tengo las arras de la herencia para la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria de Dios. Tengo el Espíritu Santo. Tengo la palabra profética más permanente a la cual hago bien con estar atento como una antorcha calumbre en guaro oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Oh, tengo dones. Tengo ministerios. Tengo funciones. Tengo la promesa, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos tenemos todo eso y mucho más que no he mencionado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a la imaginación de los hombres. Son las cosas que Dios nos ha dado por el Espíritu. Pero para qué todas esas cosas. Si Dios no es agradado. Solamente el evangelio que se predica hoy es que Dios te ha bendecido porque Dios te ama y yo no lo estoy contradiciendo. Pero déjame decir una cosa que Dios todo lo que ha hecho lo hizo no solamente porque Dios te ama, sino porque Dios ama su nombre y su propósito. La única, la gracia se manifestó, la gracia se manifestó para incluirte en la bendición. Bendición, no porque tú eres la bendición. La bendición es Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Amén. El propósito más importante que tú y más importante que yo. El que Dios se ha agradado es más importante que tú y más importante que yo. La gracia, el favor está no en que tú eres más importante que el propósito, sino que Él te hizo parte del propósito. Y si te hizo parte del propósito, la gratitud que debe emanar de ti, debe decir, el que me amó y se entregó por mí, a Él le ofrendo mi vida, para que es una ofrenda para la alabanza de su gloria. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Yo quiero decirte, iglesia, que en el presente, ahora, aquí, en las naciones, en el día, el día que toda alma comparezca delante del juicio de Dios. Dios, el resultado se va a medir, no por las cantidades, no por el éxito visible. Te voy a traducir, en el cielo no va a haber, oh, yo levanté tantas iglesias, yo levanté tantos paralíticos, yo hice tal cosa. No, en el cielo todo se va a medir por un metro, y es cuánto grado de agrado tu vida le dio a Dios. Amén. No es hacer muchas cosas para Dios, es hacer, para agradar a Dios, y por obediencia a Dios, todo lo que Dios nos mandó a hacer. No importa cuánto tú, cuánto tú des, es cómo lo des. Hoy, como estamos en el tiempo de la industria, y todo es producción, también la iglesia se ha vuelto a toda producción. Levanté tantas iglesias, se salvaron tantas almas, estoy en prosperidad, mira todo lo que yo he comprado. Y a Dios dice, a mí no me importa cuánto hiciste, cuánto tú tengas, a mí me importa cuánto tú me agradaste. Y el que no crea esto aquí, ahora, ojalá, ojalá que lo aprendas ahora. Y todo el que esté escuchando va a ver este video que lo aprenda. Porque la forma de Dios juzgar y devaluar no es la nuestra. Hoy se mide todo por el metro del éxito, recibe las cantidades. Pero a Dios, y con eso no estoy diciendo que a Dios no le importa ganar a muchos, ni hacer muchos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de eso. Entiéndalo bien en el espíritu, para que no se quede postrado en el desierto. ¿Cuántos saben que hay muchos que están postrados en el desierto? Aquí lo dice, aquí lo dice, 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 dice que, pero el cinco, pero los más de ellos, no, de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y yo te digo a ti que hay una gran parte de la iglesia que no agrada a Dios. Y van a tener que estar en el desierto acá hasta que se muera la última célula de su yo. Todo lo que salió de Egipto murió en el desierto. La carne tiene que morir. Por eso Dios usa el desierto para hacer y deshacer con nosotros. ¿Qué quiso Dios enseñar a Israel por 40 años? Agradarle. ¿Qué logró? Nada de eso. Lo único que Dios logró fue decir, por 40 años estoy enojado con este pueblo. Me provocaron. Entonces, yo les hablé a ustedes que cinco veces hice todos. Es gracia. Y Dios me hizo mirar cuántos pecados cometió Israel. Y también fueron cinco. En el seis dice. Pero, pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pecado número uno. ¿Qué hicieron? Codiciaron. ¿Qué codiciaron? Todo lo de Egipto. La carne. La cebolla. La dieta de Egipto. Menospreciando el maná. Siete. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según este escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí está hablando cuando hicieron el becerro de oro. Cambiaron la gloria de Dios por un becerro que come hierba. ¿Por qué el becerro? Porque en Egipto se adoraba. En Ménfis se adoraba el becerro. Y aprendieron de Egipto a adorar el becerro. Idolatría. Segundo pecado. Tercero. El ocho. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Tercer pecado. Fornicación. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaron con los Moabitas. ¿Recuerdan ustedes el consejo de Balaam? De la fornicación. Comenzaron. Comenzaron a juntarse con las mujeres de esos pueblos. Y también ahí en el desierto. ¿Recuerdan ustedes allá? El consejo de Balaam. Se juntaron con las mujeres Moabitas. Y comenzaron a fornicar y adorar a sus ídolos. Tercer pecado. Cuarto. Ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué hicieron ellos? Cuarto pecado es de atentar a Dios. ¿Quieren saber lo que es tentar a Dios? Tentar a Dios es tratar de obligarlo a actuar. Cuando él decidió no actuar. Lo que el diablo le dijo a Jesús. En el desierto. Haz esto. Si tú eres el hijo de Dios. Haz esto. No tentarás al Señor de tu Dios. Dios no me mandó a mí a hacer eso. No lo voy a obligar a hacer lo que él no quiere hacer. Si Dios no te quiere sanar. No obligue a Dios a sanarte. Porque él te enseñó todos estos años. Te ha enseñado. Que la voluntad de él es lo mejor que puede acontecer en tu vida. Y cuando Pablo le decía. Quítame el aguijón que no puedo más. Bástate mi gracia. La gracia mía. Debe tener más valor para ti. O sea mi favor. Que tener salud. O tener liberación. Y con eso no te estoy diciendo que Dios quiere que tú seas un esclavo y un enfermo. Te estoy diciendo que Dios. La voluntad de Dios. Va por encima de tu deseo y tu necesidad. Y no tentemos a Dios obligándolo a actuar. Cuando él no quiere actuar. Porque Israel lo obligó. ¡Damos carne! ¿Te va a dar carne? Te damos carne. Se murieron. ¿Cuándo saben que lo que te conviene es a la voluntad de Dios? Es el cuarto pecado. El quinto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Para qué te ha escrito esto? A quienes han alcanzado los confines de los hijos. Y usted dirá. Pero yo no necesito ese mensaje. Y el 12 dice. Así que el que piense estar firme. Que mire que no cae. Por si acaso. Para quitar los malos pensamientos. Ahí dice que fue para nuestro ejemplo. Para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Israel. Cinco veces. Todos. Cinco veces. Cinco pecados. Quiere decir que le pagaron con pecado. A la gracia de Dios. Aquí confirma Dios una vez más. Lo que nos ha predicado como congregación. Por estos 15 años o más. Ojalá nunca nos desviemos. En esta congregación. De que nuestro empeño. Nuestro esfuerzo. Nuestro recurso. Todo debe estar concentrado. En agradar a Dios. Nada más. Yo quiero decirte. Que desde que el Señor. Me salvó. Yo tenía 16 años. Han pasado. 31 creo. Ya sabe mi edad. Siempre he querido. Agradarle en todo. Y Dios lo sabe. Y. No soy eficiente. En todas las cosas. Por consiguiente. Vivo siempre. Orándole al Señor. Que me dé excelencia. En muchas áreas. Donde. Te voy a confesar. No la tengo. Y. En mi caminar. Con Dios. Muchas veces. Por agradarle. Me he turbado. Diciendo. Señor. Son tantos los frentes. Que tengo que pelear. Tanto las cosas que hacer. Tantas las demandas. En tantas áreas. Que yo. Yo me turbo. Como va a ser bueno en esto. Bueno en esto. Bueno en esto. Bueno en esto. Son tantas cosas. En la cara. En la cual. En las cuales. Hay que ser excelente. Que yo. Yo estoy. Que no encuentro. Como hacer. Y un día le dije a Dios. Señor. Por favor. Tú me puedes resumir. Que yo haciendo una sola cosa. La haga todas. Y se lo pedí por muchos años. Te estoy contando algo de mi experiencia. Por muchos años. Yo le pedí a Dios. Resúmeme. Que haciendo una sola cosa. Yo a la vez. Estoy haciendo todas. Y después de muchos años. Me dijo. Vive para agradarme. Y ya lo hiciste todo. Y me dijo. ¿Sabes cómo evalué el ministerio de mi hijo Jesús? Yo no dije. Hizo muchos milagros. Resucitó tantos muertos. Nadie habló como él. Nadie. No. ¿Sabe qué dijo? Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Gracias padre. Ahora sé. No es. Hacer muchas cosas. Es agradarte. Entonces ahora. Mi motivación es agradarle. La pregunta es. Esto agrada a Dios. ¿Ya? Si hiciéramos esa preguntita. Entonces. Conflicto que tenemos. ¿Eh? Si hay un conflicto. De cómo te vas a vestir. Ponte en el espeluzo. Señor. Esto. Te agrada. Te vas a dar cuenta. Que fases. Te vas a dar cuenta. De muchos de los problemas. Que tienes. Y Dios te. Y bueno. Pero. Sinceramente. No como algunos. Yo reprendo. Dios quiere que yo sea feliz. Y todos lo concentran. En que yo quiero que yo. Dios quiere que yo sea feliz. Dios no me quiere ver enfermo. Ni me quiere ver feo. Ni me quiere ver asada. Ni me quiere ver asada. Y todo es eso. Todo es concentrado. En que Dios quiere eso. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Y nunca preguntan. Que quiere Jehová. Tu Dios de ti. Sino que ames a Jehová. Que le temas. Que ande en sus caminos. Saca la atención de ti. Y ponle en Dios. Y se te van todos los problemas. Y cuando te veas a ti. Vete a través de Dios. Mírate a través de Dios. Y se te van los problemas. Saben ustedes. Cuando yo tengo conflicto. Esto lo debo hacer. O no lo debo hacer. Solamente hago una pregunta. Señor. ¿Qué te agrada? Señor. Que no se haga como yo quiero. Mi deseito no. Como tú quieres. Y sabes que. Se me va el conflicto. Claro. La carne sufre. Porque yo decir. Que se haga tu voluntad. Ya. Ya comienza el dolor. De la carne. Todos esos problemas que tenemos. Todos esos conflictos. Es porque no. No hay disposición. De agradar a Dios. Todos recibieron. Todas esas cosas. Pero no de todos. Se agradó Dios. Saben que. Solamente de dos. 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 Tenían otro espíritu. Y Moisés. Naturalmente. Pero dos. De millones. Dos. Ay hermano. Dos. Nada más. Dos. No murieron postrados. En el desierto. Dos. Y José. Que pasó el desierto muerto. Ese ni lo sintió. Ustedes saben que. El desierto. Tiene como propósito morir. Morir a Egipto. Morir a la carne. Morir al yo. Agradar a Dios. Aprender a agradar a Dios. Caleb y Josué. No tuvieron que morir. ¿Por qué no tuvieron que morir? Porque ellos asimilaron el desierto. ¿Qué? ¿Qué fue? Oh. Para que le conozcamos. Para que le agrademos. Por eso cuando fueron allá. Y vieron a los gigantes. Vieron a los gigantes. Y vinieron. Los otros diez. Con el informe negativo. Ahí hay gigantes. Hay murallas. Parecemos como langostas. Nos trajeron el desierto. A matarnos. Caleb y Josué. Me gusta la fe de Caleb. Posiblemente. Es la fe que más admiro. De toda la Biblia. Aún más de la que habrá. ¿Sabes? Porque me gusta la fe. De Caleb y Josué. Porque es una fe. Que no niega la realidad. Mire. Ellos dijeron. Hay gigantes. Y grandes que son. Murallas. Que llegan al cielo. Son expertos en la guerra. Y somos como langostas. Delante de ellos. No es la fe. Es mentira. No estoy enfermo. No tengo cáncer. Yo reprendo al diablo. No tengo cáncer. No tengo nada. No hay nada. No hay problema. No hay ningún problema. En el nombre de Jesús. No. Esa es una fe falsa. Engañosa. La fe nunca niega la realidad. La fe dice. Hay gigantes. Hay murallas. Saben pelear más que nosotros. Parecemos como langostas. Pero nos lo comeremos como pan. Por dos cosas. Por dos cosas. Uno. Porque Dios. Nos prometió. Esa tierra. Y dos. Porque Él peleará por nosotros. Amén. Ustedes creen. Que esa gente. Tenía que morir en el desierto. No. La fe agrada a Dios. Sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. El desierto. Era 40 años. Haciendo milagros. Para que me agraden. Están creyéndome. Pero creyéndome. No solamente. La fe no solamente. Se manifiesta. Confesando. Y atribuyendo a Dios. Y corriendo hacia el peligro. Y vencer el peligro. La fe. Cuando yo tengo fe en Dios. Yo voy a vivir para agradarlo. Porque yo sé que Él ha estado en mi vida. Siempre manifestando su gracia. Y su medida de favor. Y revelándose a mí. Y eso es para aprovecharme. Para que yo aprenda a conocerlo. A amarle. A temerle. A seguirle. Agradarle en todo. Para eso me hizo tantos milagros en mi vida. No solamente fue para favorecerme. No fue solamente para matarme el hambre. Y mitigarme la sed. No solamente fue para librarme de los enemigos. No solamente fue para protegerme. Esa nube. Y para hablar. Y para instruirme. No. Es para lograr un propósito. Para que yo conozca sus caminos. Y ande en ellos. Y de esa manera le agrade. Amén. Amén. Sea el propósito. Ay. Pero ahora se predica. Que el milagro. Porque Dios me ama. Para yo sentirme bien. Para que yo sea próspero. Para que yo sea un bendecido. Para que ande con la barriga grande. Y ande así. No. 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 Has malentendido a Dios. Es cierto que Dios te ama. Es cierto que él dice que quiere que todo lo tuyo prospera hasta tu alma. Pero antes de todo eso. Es para cumplir un propósito en tu vida. Para que tú le conozcas. Ande en sus caminos. Y lograr el propósito en ti. Y lo otro de ser feliz. Dichoso. Es simplemente un resultado de vivir para el propósito. Cierra tus ojos. Padre Dios mío. Por favor. Te ruega. Imparte esta bendición. Levanta la mano. Que Jehová te imparta el entendimiento. No solamente del intelecto y la razón. Sino el entendimiento. Que según la piedad. El conocimiento según la piedad. Que te lleva a ti a vivir esta palabra. Jehová te imparte. Te dé la capacidad. Ahora para vivir esta palabra. Que no perezca. El propósito de esta palabra hablada en este día. Para ti y para mí. En el nombre de Jesús. Que tú vivas. Para agradar a Dios. Dar un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga.